Bueno señores, todo el programa de hoy ha estado basado en resaltar la cultura dominicana y todos sus elementos que nos representan dentro del folclor y la promoción turística del país. Ahora en la sección de reportajes tendremos la artesanía dominicana. Verán ustedes como los artesanos se esmeran en dar el mejor producto y es una representación de lo que somos todos los dominicanos. No se lo pierdan. Hola amigos de Rutas del Turismo, hoy vamos a conocer esas piezas artísticas, esas piezas artesanales que caracterizan nuestra República Dominicana, obras realizadas a mano y que son muy características de nuestra tierra dominicana. La artesanía dominicana es una expresión artística que comprende elementos de la herencia de los aborígenes, de los europeos y los africanos y que a la vez es rica y variada en contenido y tradiciones. Caracterizada por el uso de los colores fuertes y elementos naturales que abundan en el país como la caoba, el metal, el coco, el barro, entre otros, que quedan transformados en bellezas esculturas como cofres, objetos decorativos, muebles y una innumerable cantidad de objetos. Asimismo, están las casitas y las fachadas con elementos decorativos variados, además de la alfarería con sus floreros y tinajas, junto a las muñecas y rostros y vestidos largos de vistosos colores, elaboradas con gran calidad artística y una gran demanda internacional. Una de las artesanías más representativas de la República Dominicana son las muñecas y rostros. Me encuentro con una de las personas que fabrica y hace este tipo de arte. Cuéntame específicamente de qué se hace la muñeca sin rostro. Primero se busca la mina, que se encuentra en Bonao, y luego se lleva a una pileta con agua y se mueve, después se cuela, como si fuera colándola en un colador. Entonces luego, luego entonces se va secando solo, el agua va subiendo y se la van sacando. Después se saca el sol en sábana o saco así, y después se pega en la pared. Y luego, cuando esté así, la masa cuando está ya así, ya está de trabajar, como está este ya. Entonces, ahora vamos a trabajar. ¡Suscríbete al canal! Otros renglones como la cestería, predominan la confección de canastos, carteras, sombreros y macutos hechos de guano, cabulla o simplemente reciclado de periódico, forman parte de esa manifestación tan amplia que es la artesanía dominicana. También encontramos la cerámica, inspirada en los paisajes y la fauna dominicana, con diseños y formas clásicas o tradicionales. Seguimos conociendo toda la artesanía que se realiza en la República Dominicana de diferentes tipos de materiales. Para eso está con nosotros Ivonne, que nos va a dar un detalle de todo lo que tiene que ver con las confecciones en cuanto a arte que se realiza en esta República Dominicana. Bienvenida a Rutas del Turismo. Aquí tenemos el reciclaje para ayudar a nuestro país a conservar el planeta. Entonces, esto aquí es papel que usamos en la oficina. Ya cuando lo vamos a botar, no, nosotros lo guardamos. Y hacemos el proceso y ahí es que llevamos el reciclaje. Hay distintas formas de lata, distintos trabajos, como podemos ver por aquí. Aquí tenemos todo esto en periódico. Usamos el periódico, entonces eso se lleva llevando a un proceso. Allí es donde hacemos unos palitos y vamos haciendo toda la figura. Eso también se lleva a su proceso. Eso es parte del reciclaje para cuidar nuestro país. En esta parte del reciclado del periódico, ¿cuáles son las obras que se pueden realizar en esta parte? Bueno, se puede realizar todo lo necesario, todo lo que tú quieras, para embellecer nuestra casa, oficina. También, esto lo mandamos mucho al extranjero, porque gusta mucho y llama mucho la atención. La madera también ha sido usada para la fabricación de diversos artículos artesanales, como las figuras talladas, fabricadas en madera de Guayacán y otros artículos de uso diverso, entre ellos domésticos y decorativos. El cuero también es usado para fabricar atractivas líneas de carteras, cinturones, sandalias y sombreros de gran calidad. En la artesanía dominicana también nos encontramos con hermosas joyas, aretes, collares, anillos y pulseras integradas en la joyería artesanal del país. Elaboradas tanto en ámbar, larimal o reciclaje, también se puede obtener otras piezas, no menos hermosas, fabricadas con huesos, cuernos de vaca, jícara de coco y otros materiales. Todo lo que vemos aquí es todo hecho a mano, en diferentes materiales, desde el cristal, aquí tenemos uno en coral, aquí tenemos uno que es de reciclado, que es con botellas plásticas, este, de caracoles y este que es de semilla de tamarindo, lo tenemos aquí. Tengo en mis manos algo muy bonito y una artesanía muy elegante, son estos calizos, muy característicos de nuestro país, específicamente para ir de playa. Cuéntame sobre su elaboración. Se hace de dos formas, este que tenemos aquí ya estaba hecho y le bordamos esto arriba con caracoles y todo, pero también existe otra forma que es que compramos la base y tejemos todo lo que es de arriba, toda la parte de arriba. Cuéntame un poquito sobre el turista, el turista específicamente, ¿qué busca a la hora de tener una prenda como esta? Le gusta mucho esto de tamarindo, los calizos también se venden mucho ya que tienen caracoles, todo se vende mucho ya que es hecho a mano, así que no se encuentran en cualquier lugar, sino que tú sabes que si tú la tienes es único ya, nadie más lo va a tener igual. Diversas pinturas, joyas, floreros y objetos decorativos que a través reflejan las costumbres del dominicano y que cada uno de ellos llevan plasmado los colores y escenas de la vida cotidiana del país. Piezas auténticas, piezas que caracterizan la República Dominicana en cuanto al arte se refiere, conocimos a través de rutas del turismo parte de toda la gama que se puede realizar a mano y que son características de la República Dominicana y que a los turistas les encanta. Seguimos con rutas del turismo. Y hasta aquí el programa de hoy con este recorrido por todas las cosas dominicanas que nos representan. Esperemos que los hayan disfrutado y que el próximo domingo estén de nuevo con nosotros en este subprograma Rutas del Turismo. ¡Gracias!